Música Muy buenas chicos y chicas, que tal estáis Estamos aquí de nuevo en la serie de mods Y lo que tengo en la mano no es una mierda de la rare No, es la humater Bueno, la tenemos ya aquí Humater, tenemos 6 Y... Aquí tenía yo en el baúl de la otra vez Que hicimos, que hice muchas de más Aquí eran... no Aquí hice 6 creo de más y ahora He conseguido acabar las 9, o sea que ya tenemos Las 9 estas que necesitamos Así que vamos a Hacer ya la siguiente No, el siguiente La siguiente mejora no, o sea Vamos a quitar un Vamos a aprovechar que está de noche Que no va a faltar tanto Vamos a quitar Uno de los Paneles estos que tenemos aquí Y ahora no puedo salir Vamos a quitar un panel de esto Y vamos a poner ya la siguiente mejora Que es lo que quería decir Epa Uepa Uepa Que me ha subido la barra de Que pasa que cae bien y te sube la barra de A lo mejor porque como está esto metiéndose Haciendo Metiendo algo seguro por aquí Pues nada por eso Vamos a ver ¿Cómo era? Que ya ni me acuerdo Desde la última vez que lo hicimos Vale Libri Panel Soner Panel Soner Vale Esto de aquí 4 Necesito 8 2 diamantes Y 8 Iridium Vale Pues necesito 8 de estos 2 de estos 2 diamantes Voy a necesitar Horror Yo refinado Que lo mejor que voy a hacer Va a ser meter un destaque entero Bueno esto es lo que conseguimos Hemos conseguido otro día en la mina Que subí para arriba Ya que me quedé sin antorchas Y bueno yo estaba haciendo un poco también De bronce que no tenía Tal y cual Lo típico ¿no? Un poquito de Antes de De meterme aquí Y empezar a hacer cosas Tenerlo un poquito más ordenado todo Así que vamos a meter esto aquí Esto aquí Como hicimos la otra vez Metemos la securación Y sacamos la siridium plate Que eran 2 Correcto Ahora tenemos que coger Tenemos esto ya Esto y esto Vamos a hacer Lo que Del lápiz Me voy a llevar Este y medio de este mejor Me voy a llevar Este está aquí entero Y este está por si las moscas Vale Vamos a ver Tenemos que hacer el bloque de lápiz Aquí tenemos el bloque de lápiz Lo que voy a aprovechar Va a ser Ahí Ahí Vale Correcto Que nos quedan Los advanced circuit Y Esto Que se hace así 1, 2, 3 Que todavía me acuerdo Más o menos Vale El solar y faltan Los advanced circuit Advanced circuit No tengo ningún circuito De hecho ¿No? Va a ser que no Bueno Por eso he hecho El hierro refinado Vamos a coger Bastante Porque voy a hacer Todos los que puedan De como también he ido Cogiendo En cuanto he podido Por lo mismo Por lo que necesitábamos Vamos a hacerlo así mismo 60 Venga aquí Y a piñón Con esto Más que he sobrado Venga vamos a ver Cuanto nos salen Ahora Hierro aquí Y esto así 8 O venga 2 más Ahí no me lleva Llega Vale Vamos a hacer Este cable más Y listo A ver Que nos va a interesar Tener bastante Por lo mismo Hacemos los chips Chips A huy Ti 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 Vale Con 16 ya Más que sobrados Ahora cogemos 2 Que es lo que necesitamos Si me lo recuerdo Es así 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 Y así Periféptico Ya lo tenemos aquí Pues nada Ahora lo pasamos aquí Ok Ya sé que lo hice La otra vez Pero bueno Digo voy a hacerlo otra vez Para que lo vea la gente Más rápido Sin tener que explicarlo todo WTF Vale Vale Me falta esto Que mal Que mal Que mal Son 7 8 8 Que diga 8 Vale 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 Ok 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 Ahora si Ya decía yo Muy rápido esto Eh Venga Vamos Vamos Ahora Ahora aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Voila Ya lo tenemos Justamente para que salga de día Vamos a dormir Vamos a ponerlo Y ya que de caña Bueno ya tenemos 64 64 Son 128 128 Más 32 Pues son 160 EU Por TIC Voila Pues nada Como tenemos que ir así Hasta hacer los máximos Pues nada Pues bueno Que mira que rápido Que ya le tengo Hasta 3 3 Mira ya tengo 4 Ya tengo casi Para hacer la La otra ¿Veis? Me hice Hice caso a vosotros Que me hiciste La scrapbox Tiene 40.000 La amplificación Y me comentasteis También No me acuerdo Que fuera exactamente Que el fortium Hacía lo mismo Que la La badbox La scrapbox Y no es así O sea Da un poquito más O sea Va a 50 50.000 O 55.000 Y más o menos La scrapbox Lo que pasa Que va a amplificar Un poquito más rápido Que esto Pero bueno Esos 5.000 Se compensan O sea que Yo no sabía Para que era esto Ahora me he descubierto Gracias que me lo habéis dicho O sea que En una enésima vez Gracias Y ya lo he puesto aquí Para ir metiéndolo allí Para que cuando No tenga tantas scrap Ya se me acaben Aquellas scrapbox Pues me dará todo esto Lo cual Mira, mira, mira Si me vamos subiendo Vale Y esto va a ir Yendo más rápido Así que No va a quedar mucho Yo lo que tenía pensado Ahora es poner Porque me ha pasado ahora Que he empezado a escupirlo Porque los recicladores No O sea Cuando llega Han tirado tanta cosa aquí Que se han colapsado Entonces digo Mejor darle Más velocidad A todos los de estos O sea que son 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Y cómo se hacen? Pues es Overclocking Overclocking Espérate que es para hacer Eso no es móvil Estoy esperando todavía La llamada de Para ir a buscar la tarjeta Oever no Overclocking Vale Se hace con 3 Ciculant cells Chips Y cable Mira Vale Pues tenemos Hemos dicho 5 ¿No? 5 Cable Me parece que me he quedado Sin Si Joder Ahora tenemos que hacer más Si son 5 por 2 10 Pues aquí 2 cablerías De esta Opa Yo siempre Yo siempre me lo Intento hacer así Cuando estoy reuniendo Los objetos Para Lo estoy haciendo tal Como lo hago yo Cuando juego yo solo Me hago esto así Como Mesa de crafteo Para ir sabiendo Lo que necesito Y lo que no necesito Aquí tenemos 7 water cells Pero necesito 15 Claro porque este solo Queda aquí 1, 2 Me faltan 3 Si Me faltan 8 Vale Pues como se hacían las water cells Muy sencillo Y muy rápido 1, 2, 3, 4 16 Ala Vamos a dejarnos el tin aquí Porque ahora os daréis cuenta El por qué me lo dejo Y vamos a coger agua Pero vamos a cogerla Allí Por si crea corriente Es que no estoy tocando La moral aquí cerca Venga Nos sumergimos Veo las corrientes Que va a hacer aquí Pero bueno Ahí en mi caso No creo que nos lleguen No, no llegan No llegan Vale, perfecto Entonces Vale Y ahora Como se hacen Bueno, ya que tengo esas cells Las voy a dejar ahí Porque si son He dicho 15 O sea, me sobra una Estas se ponen aquí así Y lo otro se hace Así ¿Veis? Colan cells Hay que meter Vamos a meter aquí a piñón Ahora, ¿no se pueden stackear? Ahí va Bueno, pues las voy a ir intentando dejar así Voy a tener sitio No me digas que no voy a tener sitio Joder, pues justo así Me va a dar ¿Qué tío aquí? Esto mismo también aquí abajo Ah, recojo Esto Y esto Vale Pues voy a hacerlos, tío Y ya está Ya me quito yo de tonterías Sobreclocking Venga Uno Lo bueno es que se pueden stackear luego Los overclocking estos Dos Tres Una tontería no se pueden stackear Pero bueno Cuatro Y cinco Vale Pues ahora ¡No! La he liado pardísima ahora, ¿eh? La he liado pero pardísima Joder ¿Qué me mandaría? ¿Qué me mandaría a mí? Llevar la Grinch en la mano Es que me mando a cojones, tío Vale, pues ahora corto Aquí Porque si no va a reventar Ya que está todo en media tensión Y esto no es de media tensión Menos mal Menos mal Menos mal Que no Vale, ya lo ponemos Voy a dar corriente Ok Si no ha hecho pum es por algo ya Menos mal que no No ha dado corriente Porque si no hubiese petado Bueno Lo que se hace es meterlo aquí Se mete aquí Se mete aquí ¿Dónde lo he metido? En ese Ahí va la hostia Seré gilipollas Bueno Acabo de tirar No sé cuántas cosas Pero bueno Uno se va a quedar sin nada Porque Ya lo haré En otro momento Lo he destrozado Me cago en la puta, tío Lo voy a pillar Lo siento Porque Madre mía Hay que ser inútil Hay que ser inútil ¿Dónde estás? ¿Con qué apareces? No, 64 no quiero Quiero uno Vale, pues ya está Lo siento chicos Pero Es que no me voy a poner Otra vez a hacerlo Ya sea casi mi culpa Que lo tendría que haber hecho Pero Pues bueno Ya está Lo siento La primera vez que lo utilicéis ¿Veis? Que yo lo Que lo he utilizado Y os lo he dicho O sea Es que tampoco pasa nada Oye mira Lo he metido ahí Y se llama reciclado ¿Qué coño? Joder Un poco de comprensión también Yo que podemos Destrozar Yo que sé Esta sí ya mismo Para que veáis Lo repide O espérate Vamos a meter aquí Y ya veréis Como va más rápido Contra más metamos Más rápido irá También más consumirá Pero bueno Al caso es que Ya si no La haré otro día Y haré una más Y la tiraré Ya está Si me digo que la haga Porque haré otras más Para ponérsela Para que vaya más rápida La quitaré Y listo Esto lo dejamos aquí Ya que tiene más peligro Tiene más peligro Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ya que estamos Mi cubo Vuelvo a su sitio Rápido aquí Esto aquí Esto aquí Chips Aquí Y esto aquí Vale Pues ya lo tenemos Listo todo esto A ver como va esto Mira nueve ya Madre mía Madre mía En el ratillo Que ya vamos grabando Mira la diferencia ya Mirad que diferencia Os voy a refrescar La memoria De como se hacía El iridium Con las cras La umate Era simplemente Una I No tiene más sentido Ni nada Las diferentes Como era Creo que así Hacía otra Así cristal Si le metes En medio Dote oro Si lo hacías así Hacía otra cosa O así Mira Caña de azúcar Y así Mira piedra luminosa Bueno Podéis ir jugando Con un montón de maneras Si creo que está por ahí Como se hacían todas Así que Bueno Buscáis Porque yo no me acuerdo Sinceramente Yo no me acuerdo Se me salían casi todas Pero bueno Ah es de noche Y por eso no va tan rápido ¿No? Pues no pasa nada Bueno Acordaros Veis como sale aquí Si me acuesto Sale aquí siempre Si cojo algo No Acordaros Que Que se necesitan Casi 62 Para hacer De iridium No Se necesitan 62 Umates Para hacer Cada El advance Este Solar panel A 62 O sea Que Es una Barbaridad Nos queda uno Por hacer Y luego ya Pasaríamos a hacer El ultimate Hybrid panel Solar panel Que como se hace Vale Estos son las Qualchunk Que ya sabéis Son 64 O sea que necesitamos 3 stacks Enteros De De carbón O sea que son 9 stacks Enteros Que me parece Que ni los tengo Ni ahora mismo Voy a mirar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Si mire Me quedaría Con 2 stacks De todo el carbón Que tengo Ya lo dije El carbón Es muy importante En este juego Bloque De la pelda azul Y lo tenemos Para hacer de sobra Y Las Buf Tenemos que hacer Dos de estas El uradium Buah Pero Pero Buah Vale Estas son Más o menos Sencillas Se hacen Con las Cracks Y todo eso O sea que son 6 Son 6 6 6 Y 6 Son 24 24 De scrap Pero luego Aquí Son otras 6 Son 30 30 De scrap Luego Se necesitan 4 Cada una De estas Son 52 Porque son Son 8 8 8 8 Vale Estoy haciendo un cálculo De cuanto necesitamos Aquí Para hacer dos De estas Son 56 O sea que son 100 110 112 112 124 224 Un matter Para hacer esto Solo esto O sea que unas 250 Un matter Solo para hacer Una de estas O sea que necesitamos 500 Más de 500 Un matter Para poder Conseguir Todo esto O sea Estas dos cosas 500 Por eso digo yo Que es una pasada Es que es una Puta pasada Ahora cuando Consigamos uno De estos Solo Aunque sea Solo uno Va a ir esto Pero Pero Volado No Lo siguiente Para que veáis La dificultad Que tiene De contó Que hay que conseguir También Cuando hay que conseguir Tantas de estas Es una barbaridad Pero bueno Ya que hemos descubierto Todo esto Que se utiliza Y todo eso Lo que pasa Y acaba Las crackbox Y mira ¿Veis? 50 Da También El otro da Creo que 45 Y más o menos Va a la misma Velocidad O sea que De puta madre Ya tenemos otra 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 Cuanto Tengo De esta Dos Y necesito Ocho Y con esta Ya serían Una Y ya está O sea que me faltan Cinco Cinco Correcto Cinco Pues vale Bueno vamos a dejarlo Esto aquí Voy a ir tirándole Yo ya Para acabar Esta Y poder hacer Ya el próximo Día El siguiente Ya A pans Iremos a minear Después de acabar La pans Iremos a minear Un poco A necesitar Carbón Y todo Esta pesca Que vamos a necesitar En categorías Industriales De todo Sobre todo Uranio Uranio Vamos a necesitar Una barbaridad Que no sé Donde voy a sacar Tanto uranio No tengo ni idea Así que nada Chicos y chicas Creo que el uranio Se puede hacer también Ahora lo busco Con el lumater Me parece que también Se puede hacer el uranio Al menos Así que nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego